The Walking Dead temporada 10 capítulo 18 find me en español sería encuéntreme y en español de España sería encontrando a Darlillo el loquillo ok volvemos con el segundo capítulo de regreso de The Walking Dead en su temporada 10 y vemos como este capítulo que iba a llegar donde iban a emparrejar a Darl es totalmente diferente a lo que yo me esperaba sin embargo le están metiendo mucho detalle a lo que es la imagen lo cual me está encantando comenzamos a ver un primer plano de perro el cual me pareció genial, bastante genial la verdad me gustó como inició este capítulo, vemos también en la parte de como surge un viaje entre Darl y Carol en el cual se va mostrando un poquillo como fue la parte de... pues sí, básicamente como fue la parte de contar la historia acerca de los 5 años que no estuvo Darl dentro de las comunidades pues bueno, vemos como a Darl no le gusta hablar prácticamente aunque sea su mejor amiga Carol y pues le dice que no... que no lo interrumpa... que no le interrumpa su silencio básicamente vemos como a través del viaje pues empiezan a cazar un poquito Carol le enseña que sí puede hacer pesca con una lanza lo cual se le ve muy feliz y no sé, se le nota un poco angustiado a Darl de algo yo creo que todavía está ahí con la noción de lo que pasó de Rick y como es que no lo han encontrado me surge esto que viene siendo otra vez la Carol pesimista que nunca me ha gustado de que todo es cuestión de tiempo hasta que llegue un peor mal como lo que ha pasado y que se derrumbe todo otra vez mientras que Darl le dice ¿sabes qué? yo lo voy a impedir vemos que perro encuentra algo a lo mejor era otro ciervo, a lo mejor era más personas pero no, van corriendo como Naruto y básicamente encuentran una casa en este caso se ve que Darl ya conocía esta casa y empieza un flashback de como una chica trae a perro creo que esta es la legítima dueña de perro o lo que sabemos a primera instancia y sí, en efecto es Día luego se nos narra la historia de Darl hace 5 años básicamente es cuando empezó la búsqueda de Rick y se le nota muy muy destrozado estamos viendo que está muy melancólico acerca de lo que había pasado y vemos a perro de bebé me encantó esto, sabía que iban a meter esta historia pero no sabía cómo la iban a meter y vemos que se lo encuentra prácticamente en un prado y se le ve la felicidad de haber encontrado a perro más que nada también vemos su choza yo la verdad me la esperaba mucho mejor al saber que Darl puede vivir o sabe vivir dentro de de lo que es la naturaleza me lo esperaba mucho mejor su casa luego también vemos aquí la parte de cómo era su plan de búsqueda que le llevó a cerca de todo el lago a ver si encontraba al menos el cuerpo de Rick cosa que no lo hizo y se nos ve muy muy estresado con todo esto luego vemos que también Carol lo estuvo buscando lo estuvo pues vigilando y pues prácticamente le va diciendo acerca de todo lo que está pasando en las comunidades como que Maggie se va y también pues recalcan aquí que es algo que debe de hacer Daryl que no va a estar contento aunque Michonne se rinda y es como que se lo debe obviamente como no si básicamente Rick fue su soporte a largo de todos estos años vemos como la pasó bastante bastante mal desde que estuvo en tormentas estuvo pues viviendo él solo cosa que fue demasiado para él y pues ya ha pasado un año de su búsqueda encuentra otra vez a Perro pero ya se lo hace un poquito su amigo y Perro se lo lleva básicamente acá con Lía aún no sabe su nombre y cuando le empezó a ayudar pues se hace un malentendido y lo terminan atando volvemos al presente cuando encuentra esta Carol una foto de ella con su hijo al parecer hasta ahí es donde podemos identificar eso y le dice ella vivía aquí con lo cual nos hace referencia que ya sabía exactamente la historia de esta chica a priori y otra vez damos otro salto temporal en el cual pues sigue siendo mucho más amigo de Perro y se lo devuelve y también ya tiene un poquito más de comunicación con Lía en el cual todavía no sabe su nombre pero ya sabe el nombre de Perro que es básicamente el mismo Perro 8 meses después sigue viendo esta parte de la búsqueda de Rick sin embargo al parecer Lía ya lo estaba buscando un poquito más le ayuda en una horda de caminantes y nos muestran una escena parecida a la de Lidia con Carol en la cual se están por el árbol aquí se nota un poquito de tensión como que ya de un poquito más de como cercanía más o menos Derrell se enoja le dice que no le esté en su en sus chozas bueno en su área y ahora sí sabemos su nombre Derrell intenta ser un poquito más amable si lo pudiéramos decir así porque ya saben Derrell es extraño pero así nos gusta y le da un pescado y se lo devuelve igualmente como el brazo que fue al principio vemos que en este caso pues ya los dos notan la soledad de cada uno y Lía al ver que estaba muriéndose de hipotermia pues le dice ven a mi casa Ulala señor François y después de ello vemos como le cuenta acerca de de su vida de Lía que ella era básicamente de un de un este de un grupo en este caso yo me imagino que fuese militar y pues ve acerca la historia de su hijo que no es su hijo pero prácticamente lo creo como tal como lo perdió y vemos esta escena que creo que fue la más que me conmovió y que casi me sacó la lágrima que fue cuando le dice y tú a quién has perdido y le dice a mi hermano yo pensaba primero que era pues obviamente a su hermano hermano su hermano de sangre a Mer que le dice a mi hermano yo pensaba que en este momento yo diría Mer pero no después nos dice es que nunca encontré el cadáver y no voy a parar hasta que lo sepa aquí no sabemos que Rick obviamente y me llega de tanta nostalgia me toca bastante esto me toca muy 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 en el fondo luego aquí estamos viendo o sea básicamente es como ya decirle hermano a Rick en esta parte creo que fue lo mejor para mi vemos que ya tienen un poquito más de cercanía ya hacen actividades juntos hacen cosas que no dicta la biblia igualmente juntos y pues prácticamente pues ya vemos ahora sí todos esos rumores que teníamos de que Daryl era andrógino casi casi pues no ya tenemos hasta su orientación sexual y todo lo más pero bueno después de 10 meses ya parece que están casados o sea actúan como casados la típica escena pero Daryl quería ir un momento a la comunidad pero se enoja bastante esta tipa y le dice pues es que no sabes tú ni con quién estar si allá en las comunidades que los dejaste desamparados buscando a tu hermano muerto o conmigo se retira un momento Daryl porque pues básicamente no tiene idea de ello y vemos que Carol le dice sabes que me voy al reino para porque Ezequiel me necesita y tal vez llega un momento en que no te vuelva a ver después de ello ya sabemos qué pasa todo esto queda a manos de de Tera y de Jesús la comunidad y pues bueno luego vemos que regresa Daryl a su casa en este caso no encuentra a Lía al parecer se había ido deja perro me imagino que dejó a perro porque perro pudiera buscar y darle conexión con Daryl en este caso si lo hubiera llevado hacia ella luego le escribe una carta que él debería estar con ella a lo cual me impresionó bastante porque Daryl siempre ha sido como de su familia llegamos a un punto muy fuerte lo cual se me hace bueno se me hace un poquito mal esto la parte de que dejó Lía a a Daryl por básicamente tener este conflicto yo creo que ellos dos se hubieran ido perfectamente a la comunidad y no pasaba nada pero pues bueno había que dejar a Daryl solitario en este caso ya al último vemos una discusión entre estos dos amigos Carol y Daryl y sé sé que es crudo esto como y le dice Carol como de forma muy comprensiva que no es culpa lo que ha pasado con Rick con Connie de su desaparición pero le dice ¿sabes qué? lo de Connie fue tu culpa básicamente porque nunca sabes dónde parar esto me me friqueó me dio mucha atención en esta escena lo cual se me hizo extremadamente bueno o sea no bueno en cuestión de la historia sino bueno en cuestión de que me hizo sentir lo crudo de la escena ¿saben? luego vemos cómo le cuenta por qué lo tuvo que hacer se empiezan a decir las verdades y le dice ¿sabes qué? es que tú huyes de los problemas básicamente y Carol le dice es que tu problema es que piensas salvar a todos cuando no puedes hacerlo básicamente yo así y no parece que aquí se va a romper una amistad pero no luego le dice Terrell que lo que hacen siempre es tener la misma conversación y sé que se refiere a lo mismo de que Carol se quiere ir de que piensa que todo va a estar mal y que Terrell pues sí solamente piensa pues que todo siga con bien y le dice ¿sabes qué? yo sí sé cuál es mi lugar a lo cual se me hizo una escena bastante bastante buena y con lo cual creo que vamos a ver todos los demás episodios de la misma manera solamente como que metiendo las piezas para preparar la última temporada dejar ya no dejar algunos huecos en cuanto a la historia y con lo cual yo estoy feliz la verdad se me hizo un episodio bastante bastante bueno y pues no sé qué tal a ustedes les padecerá al menos yo sí le doy como un 8.5 de 10 sabiendo que es como un tipo de relleno pero que está dando de mucho que hablar así que pues bueno espero que les haya gustado y si es así por favor comenten compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día espero sus comentarios en la caja de comentarios su like y pues bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima y ok muchas gracias por llegar hasta esta parte del video te recomiendo que veas uno de estos tres videos y también te suscribas me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs y pues bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima y pues bueno espero que les haya gustado el video y si es así por favor comenten compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno nos vemos en la próxima y adiós